El órgano ejecutivo anunció la designación de nuevos directivos en la Autoridad del Canal de Panamá. En sesión del Consejo de Gabinete se aprobó la decisión del Presidente de la República de designar a los nuevos integrantes de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Este miércoles se anunció la designación de Luis Navas Pájaro, profesor universitario y director del Instituto del Canal de la Universidad de Panamá, Lauri Melo de Alfaro, con un máster en Dirección de Empresas y actual directora de Recursos Humanos del Grupo Corporativo Melo, y Dora Pérez Valladares-Boid, con estudios en bases biológicas del comportamiento en Estados Unidos y actual directora en el Banco Nacional de Panamá. Los nuevos directores de la Autoridad del Canal de Panamá deben ser ratificados por el Pleno de la Asamblea Nacional.